Aquí en la región norte y occidente del país, incluyendo la parte central, vamos a estar teniendo condiciones de lluvias y chubascos de carácter leve, ocasionalmente moderado incluso, y sí, observamos que para el día de hoy esas lluvias van a ser continuas o a ratos termitentes en el transcurso del día. Las temperaturas prácticamente al tener lluvia van a ser temperaturas bastante frescas, inclusive con un poco de sensación de frío. Recordemos que la temporada de Frente Fríos comienza oficialmente el 1 de diciembre y termina aproximadamente entre la primera o la segunda semana de marzo, así que todavía esta temporada va a ser una temporada activa de Frente Fríos, eso es lo que se ha pronosticado de parte de Senados, e inclusive le puedo mencionar que algunos de esos Frente Fríos pueden afectarnos de manera fuerte al país y dejarnos algún tipo de emergencias como lo que ocurrió en el mes de noviembre, que se nos adelantaron dos Frente Fríos y estuvimos prácticamente casi con 10, 12 días de emergencia. Se había pronosticado 16 Frente Fríos generados entre los meses de diciembre a febrero, pero recordemos que se nos adelantó, tuvimos dos Frente Fríos en el mes de noviembre y estamos esperando de que tengamos entre 12 a 14 Frente Fríos en los próximos meses. Estamos en horas de la madrugada, le dimos un cierto monitoreo, especialmente al municipio de Omoa y Puerto Cortés. El río Tegucigalpita y el Cuyamel se encuentran levemente incrementados, así que con condiciones los estaremos en vigilancia, no tenemos ningún tipo de alertamiento. Hasta el momento sí le puedo mencionar que el suelo no está tan saturado, puede soportar cierta cantidad de agua para el día de hoy y tal vez para el día de mañana. Algo que queremos enviar el mensaje a la población, recordemos que ya finalizamos la temporada ciclónica, la finalizamos el 30 de noviembre, eso no quiere decir que estamos fuera de peligro, que no podemos tener alguna emergencia. Al tener Frente Fríos o cuñas de alta presión, podríamos tener por ahí afectaciones, inundaciones urbanas, pero más que todo con un Frente Frío, con esta cuña, pues la miramos que tiene características débiles, pero sí invitamos a la población a mantenerse siempre informado de la previsión meteorológica y muy pendiente de los medios de comunicación. Gracias por ver el video.